A ver si se acuerdan de esto y lo cantan conmigo bien fuerte Dicen que los chetos nos están buscando A nosotros los negros, negros cubrieron el corazón Pero yo acá a vos te estoy esperando Dale cheto, toca, yo sé que no es un carro El que no hace palmas, terrible, cornudo, las palmas arriba, dale ¡Gustia, me hicieron bailar, 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 bailar! ¡Muy bien! A vos que me buscas, a vos que no me atrasa A nosotros los negros cubrieron Que por el barrio te más y ansia Los pibes vacilas en tu auto de video negro A todo el mundo le contan que la pibita te ganan Pero no saben que no es así A vos lástima te rastrean, te pelan la vicestina Porque estás salvado en gel Porque estás salvado en gel Dicen que los chetos nos están buscando A nosotros los negros, negros cubrieron el corazón Pero yo acá a vos te estoy esperando Dale cheto, toca, yo sé que no es un carro La menor Todos los son tiros con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas ¡Vamos los pibes, vamos ahí! Ay nena, a tu cola le falta crema A tu boca una mamadera Y los primeros la vamos a dar Alce la mano le vamos a dar Quiero tu cola, nena Venimos a verla Y agachadita, agachadita, despacito Tomala toda, guacha, dale ¡Vamos los solteros! Quiero tu cola, nena Venimos a verla Y agachadita, agachadita, despacito Toma la mema, toma la mema ¡Vámonos, pibes, reminor!